¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, un placer acompañarle, un placer acompañarle a estar en casita. Ánimo, seis de la mañana aquí ya casi treinta minutos, no se le vaya a ser tarde, hay que salir tempranito de casa. La temperatura de momento aquí en el centro de Monterrey es de veintiún grados sentido, tenemos viento en calma, humedad del noventa por ciento y presión atmosférica de mil catorce milívares. Veamos, el resto de la área metropolitana se encuentra muy similar a las temperaturas, el caso de la temperatura más fresca esta mañana, dieciocho grados en García, al momento también sobre Cadereyta se presenta esta misma temperatura, diecinueve grados en Santa Catarina, en Cumbres, en Obispado, en Guadalupe también diecinueve grados, en Las Tanzuelas, San Pedro mantienen veinte grados centígrados al igual que en San Bernabé, Escobedo, San Nicolás y en Apodaca también esta misma temperatura y esperamos que por la tarde pueda llegar hasta veintiséis grados la presencia de cielo medio nublado la que va a estar dominando en el transcurso del día y no descartamos el pronóstico de lluvias que se mantiene vigente desde que iniciamos esta semana hasta finalizarlo, el próximo viernes todavía vigente, mañana también todavía mínimas de diecisiete, dieciocho grados y las máximas se van a incrementar entre veintiséis a veintisiete grados centígrados a partir de este fin de semana, sábado, domingo y lunes ya con cielo despejado, esperamos que las precipitaciones se retiren, diecisiete grados por la mañana continuarán las temperaturas frescas y agradables y las máximas entre veintiséis a veintiocho grados centígrados, vemos lo que sucede actualmente en el mapa de satélite, los sistemas actuales que están dominando, se formó la depresión tropical número nueve de la temporada, aquí la podemos apreciar muy cercana a las costas mexicanas, en las siguientes horas se prevé que puede intensificarse y su posible trayectoria indica que podría estar impactando sobre la península de Yucatán como tormenta tropical dentro de las próximas veinticuatro horas, así que estaremos monitoreando muy de cerca lo que puede suceder con este sistema que ya al momento está ocasionando inestabilidad, lluvias en todo el litoral del Golfo de México y este aporte de humedad que es también lo que al momento está generando las precipitaciones en todo el noreste mexicano y en gran parte del país sur y sureste también se mantendrán activas, pero a partir del sábado esperamos ya cuando ese sistema ya se esté alejando del territorio nacional que nuevamente estén dominando los cielos despejados y ya no estemos con lluvias presentes aquí en Monterrey, el área metropolitana, pero vemos en gran parte del país lo que sucede esta mañana, 24 grados en Acapulco, máxima de 29, Veracruz con 25, la máxima de 32, en Cancún temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados, sin embargo se mantiene activo este potencial de precipitaciones, en Macal, en Dallas máximas de 28 a 31 grados, Altillo 22, en Chihuahua 21 grados, con cielo medio nublado, Tijuana despejado, la máxima para hoy de 28 grados centígrados, vemos en el DF, hoy se amanece con temperatura de 11 grados solamente y la máxima esperamos que esté incrementándose hasta 22, también posibilidad de precipitaciones, en Tampico 28 grados, Houston, Laredo, San Antonio, las máximas de 27 a 31 grados centígrados, Torreón, Mazatlán, Hermosillo, despejado, con máximas de 30 a 36, sin precipitaciones presentes, en Mérida hay lluvias, al igual que en Oaxaca, con máximas que van entre 25 a 29 grados respectivamente. Y hoy esperamos que el amanecer se presente a las 7.42 de la mañana y la puesta a las 7.7 de la noche, horas total de luz, 11 horas con 25 minutos, mañana cambiamos de fase lunar, luna nueva en punto de las 4 de la tarde con 57 minutos y recuerde que ya esta semana es la última con la que permanecemos en horario de verano, cambiamos al horario de invierno y este cambio lo tendremos que hacer el próximo domingo 26 de octubre, vamos a atrasar nuestro reloj una hora. Es el pronóstico del tiempo, quédense con nosotros con más información. Muy buenos días.